Jueves Santo de la Cena del Señor Misa de la Cena del Señor Modo primero Modo segundo El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Aljaré la copa de la salvación Invocando su nombre Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Señor yo soy tu siervo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio Te alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor Mis votos En presencia De todo el pueblo Amén Amén Amén